Buenas tardes, queridos telespectadores. Vamos a comenzar hoy el programa viendo una película documental que se titula El poeta al desnudo and company de Miguel Oscar Menasa. Vamos a comenzar viéndola y pronto estarán aquí todos los compañeros. ¿Qué pasa en Portugal, no? ¡Campagne auténtico! ¡Bienvenido, Ignacio! Déjame un abrazo, nos conocemos por internet. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Qué gusto conocerte! Te falta un beso, ¿verdad? ¡Ya, ya, ya! A ver si funciona eso, a ver! ¡Sí, sí, está bien! ¡Dale, dale! ¡A ver si no funciona! ¿Qué tal, Ané? ¿Cómo está? ¡Sacaba un compañero de más de México! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aná? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí hay que subir el volumen, ¿no? No está bien. ¡A ver, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, empieza! ¡Ven! ¿Por qué no pueden subir? ¡Suscríbete al canal! 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 Los perros que presencian el chisme impasional y el cuantos locos regalan a la luna cuando está aquí la tarde llamada del portal. Una daga de miedo se clavó en su herrán, una daga de celo la condenó a morir, un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la bajó. Soy del tango, el amigo del alma, que no llega a las doce asignos de los perros, que se bate la junta cuando la junta muere, que no comparte nunca contigo. Soy del tango, el obrero que roba, pensando en sus hijos un poco de paz. Soy del tango, la noche, en los perros entre rejas, que el parón de la esquina ya no quiere alfrar. María José Asián dice... Igual que nadie puede vivir la vida de nadie, cada uno vive su vida y su realidad. Muy bien, pero si no la combinás con otra vida de otras realidades, es una vida pobre. Es verdad que cada uno vive su vida, pero la combinación con otras vidas, tu vida se va modificando un poco, porque si no no hay relación. Te enriqueces y te enriqueces, según... Según con quién estás. ¿Cómo? Según con quién estás. Claro, según te quita enamorada. Te enamorada de un torturador, te pira muerta en la vida pública, apuñalada. ¡Ay, qué asco! Que enamorada de mí, tiene que aguantar la poesía. Todo tiene su trastorno. Había un chiste en el Facebook que decía... Pero me engañaste, me engañaste, me dijiste que eras escritor y sos poeta. ¡Ajá, jajá! Bueno, le estoy diciendo... Bueno, muy grande, ahora. Mucho gusto. Gracias. además estamos protegidos porque esta es la pared de la iglesia es la pared de la iglesia como ustedes vienen es muy fácil se van rodeando se ayudan a visitar ahora todo el mundo pintando las paredes de su casa traigan al cura y la bendicen por lo de la pared de la iglesia traigan al cura y la bendicen y Honka Shun Balan dice Fred Hiskoll Fred Hiskoll Alfred Hiskoll te compara con Alfred Hiskoll una vez con el pueblo de la iglesia más si hicieron los faraones haber tenido un pintor como yo pintándole las tumbas tenía arquitectos no tenía mucho pintor bien, nada ya estamos juntos el maestro van a ir ya está no hay que decir de esta llamada se murió la mujer y se te arrojó y la mujer no hay que decirle no hay que decirle pero los otros masajes ya está está ahí está hay otros masajes Pero no... No, está bien, está bien, bien. Policia se tira que disfruté de lo que quedó. ¿Se quedó? Está bien. Es que está bueno a la barruja, esto. Está bueno a la barruja, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya somos todos, buenas tardes a todos, comienza el espectáculo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción. Un padre le pregunta a su hijo, ¿en tu colegio existen problemas con la droga? Bueno, no se consiguen tan fácil. Después de cumplir setenta, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo. Y tenía que cuidarme del sexo y del tanto amor. Y tenía que cuidarme del sexo y del tanto amor. Me daban de comer verdura fresca. La carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo. Y yo casi llorando le dije Adiós, camino de mi casa, fue miedo de mí. Amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia. Porque los pobres creían, que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer el dulce de leche. Y así pude llegar a los setenta y siete. Y así pude llegar a los santos y siete. Como vino, fumo y el ba. Y hago el amor sin ver el pan. Como vino, fumo y el ba. Y hago el amor sin ver el pan. Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor Si me dejan No creo que cueste el milagro de argotilla Pero parecido a lo de las Isillos Muy parecido Bueno, mira Tomamos un poco de vino Hoy tenemos Tenemos champán Tenemos champán ¿Por qué tenemos champán? Hombre, próximamente es un cumpleaños ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos cumpleaños? Hay que ir preparándose Porque si no luego el champán sienta mal Hay que hacer escoleta Ah, mira Qué malo, ni trajo tortita Porque cumpleaños Otra vez Las galletitas Sí, ¿no? Unas galletitas belgas De Francia De belgas Las galletitas lo belgas Sí, bien ricas Parece un cariño Que no llega a ver Sí, pero aquí está de copa Sí, pero aquí está de copa No sé cómo es su cita De belga No, no puedo comer ¿Cómo que no? A ver, yo sí, yo sí Bueno, mientras ustedes comen Yo voy a leer unos aforismos Que hoy Virginia, el domino Vale unos aforismos Así que presten atención Y dejen de comer A ver, voy a leer unos de poesía Y otros de psicoanálisis Entonces dice El que no pueda más Una C El que no pueda bajar de los cielos O ascender del abismo Será el poeta Claro Dice Todo poeta deberá ser una madre Toda mujer un soldado Si usted, además de ser poeta Puede ser mujer Tiene asegurado un puesto En la conducción del futuro De la humanidad ¡Bravo! Y un aforismo más Pero este ya para Recomendar el psicoanálisis Para todos Que dice que La pura reacción afectiva No alcanza para vivir Así que llame al 917581940 El departamento de clínica Del grupo 0 917581940 Muy bien Mi mujer me pide siempre dinero La semana pasada 200 Antes de haber 300 Y hoy me pidió 1000 ¿Y qué hace a su mujer Con tanto dinero? No sé, yo no salvo ahí nunca El síntoma habla Es el descubrimiento Freudiano por excelencia A las histéricas Antes de Freud Se las consideraba Caprichosas Fingidoras Y no sé qué Ya antes de descubrir El psicoanálisis Freud hace una afrenta A toda la medicina De su época Porque muestra Claramente Que en el mecanismo histérico Hay producciones psíquicas Que producen Enfermedades orgánicas La parálisis histérica El gran ataque histérico Los vómitos Los mareos Los desmayos Porque hay producciones orgánicas Que son producidas Por avatares O por circunstancias psíquicas El gran descubrimiento Sería Que el síntoma habla A nadie se le ocurría pensar Que el poema no habla El poema también habla Pero también es cierto Que habla A quien sabe escucharlo No le habla todo El síntoma también habla Pero no le habla todo Al paciente no le habla Al paciente El síntoma le hace sufrir Al psicoanalista Le habla el síntoma El poeta puede sufrir con su obra Hay poetas que se la pasan sufriendo Todo el día Pero esto no quiere decir Que el poema no le hable Es que él está sordo Y está Frente a su propia creación Porque si el poeta dejara Que sus propios poemas Le hablaran Ya no viviría como vive Cambiaría su vida Es decir Que hay una nobleza En el poeta Pero que no está en el poeta Está en su obra Que hay una verdad En el paciente Pero él no sabe De su verdad En tanto Su verdad Está en el síntoma De las siete conferencias En La Habana, Cuba Miguel Oscar Menaza La pura verdad Quiero contar dos chistes Uno le contó La pura verdad Y la pura verdad Y la pura verdad Esa es una verdad Esa es una verdad Va una mujer y dice a la amiga ¿Cuánto me das por mi marido? ¿Por tu marido? Nada ¿Qué? Salud 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 Por los cumpialleros Salud, salud Felicidades ¿Cuánto dinero? Salud Por el gusto de estar con ustedes Muy bien Bueno, mirá Y los otros chistes Que me gustaría contar Que ya los conté Pero me parece El rey de los chistes Va el papa Viste el papa Francisco Que fue el papa Que quiere que todo el mundo Vuelva a acomodar ¿No? Van con 20 manjas De una de las 4 manjas Y dice ¿Tú has tocado un peña alguna vez? Sí, con este dedito Bueno, pues Pon el dedo Y ya van con agua bendita Y le pregunta a la otra Y tú Bueno, yo con toda la mano Pon la mano en agua bendita Y la que estaba en cuarto lugar Se pone en tercer lugar Y le dice ¿Pero por qué le quitas el lugar De tu compañera? Mire Yo me tengo que hacer gárbara Y su marido Se tiene que limpiar el culo Con agua bendita Bueno Llegamos al espacio De dos mejores Y hay una noticia Que me ha llamado la atención Y he buscado algunos datos Hay una fundación Que se llama Es estadounidense Que se llama Fundación Eisenhower Que es una fundación Sin ánimo de lucro Una fundación sin ánimo de lucro Estadounidense Que dice promover La defensa de la paz mundial A través del reforzamiento De los lazos De Estados Unidos Y otros países Pero claro Justo Estados Unidos Que dice Que es el país Que más involucrado Ha estado en guerra De 248 conflictos Desde la segunda guerra mundial Ha estado en 201 Ha matado a más de 20 millones de personas Es responsable del 41% Del gasto militar total del mundo Etcétera En ese país Está maravilloso El director del grupo Prisa Juan Luis Cebrián Uy, ese boludo Ha aprovechado ese foro Para hablar Y decir Que es mejor Que los poderosos Controlen la información No vaya a ser Que los medios digitales Como Facebook Que se ha convertido En el primer medio del mundo Nosotros Habrá de 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 nosotros Que ama Es decir Que critica A los medios Que bien saber Porque nos odia ¿Eh? A ver, cuéntalo Codiendo que te lo cuentes ¿Verdad? Claro Porque la mujer Tuve relación conmigo No perdona ninguna A la señora No habla No está en contra No está en contra de todos los argentinos cuando yo era director, publicó en el diario cuatro argentinos se han robado en Barcelona, y después vos leías la noticia y no había ninguna argentina, había tres pañales y un bello, yo decía cuatro argentinos se han robado en Barcelona no te ríes, no sabés claro, yo me insultaba de arriba abajo y me mandaba carta, y un niño me vio en la feria del libro y me regaló un libro que dice, con mi gratitud ah, interpretación también me ha sacado la interpretación pero usted está confundido, Imperio Argentina que era una actriz de la cual estaba enamorada de su padre y con la cual usted se masturbaba con la fotografía no es argentina, era una mujer que se llamaba Imperio Argentina y el rey la primera estoy hablando bueno, mucha gente me quiere por las críticas que hacía Sebastián bueno hay que seguir, porque viene a decir que su periódico es la única fuente de verdad no es lo que viene a decir porque está preocupado porque va a dejar de vender periódicos anuncia que los otros pero es que no van a vender más periódicos no van a vender es que él no vive de la ventana pero como van a vender periódicos y le dicen un montón de mentiras cuando los medios digitales se corre el rumor y siempre que el río suena porque bueno, no te vienen por lo que dicen vos podes elegir claro, además los medios digitales han permitido que los ciudadanos y otros medios no subvencionados por los poderosos puedan expresarse por ejemplo nosotros a través de este foro si, además lo que pasa es que usted es poderosa no se la puede tener tiene el poder de la palabra tiene el poder del sexo el poder del amor ¿quién tiene esos poderes? nadie Sebrián tampoco no si una vez en una reunión de mujeres la mujer de Derindo la mujer de Sebrián y otras mujeres me iban a consultar ¿qué pasa con nuestros maridos? que no follan bien y son todos homosexuales tibios que son los peores homosexuales porque son homosexuales por pánico heterosexual a ver si escuchan bien por pánico heterosexual por pánico a la mujer claro vos sabés yo no lo de todo un poco yo nunca conocí una pareja homosexual pura ni entre mujeres que sería más fácil siempre hay uno que hace de hombre y otro que hace de mujer uno que hace de mamá y otro que hace de papá pero son parejas heterosexuales con la mujer también pasa eso no son dos mujeres haciendo el amor y eso no son una mujer disfrazada de hombre y la otra disfrazada de mujer y no me pasa con los hombres es que las posiciones de ti que ahora se murió un día vino con su nombre hace mucho tiempo atrás y dijeron en una clase y declararon que eran homosexuales y yo le pregunté así se vuelve loco y le digo ¿qué le dijo a usted de ser homosexuales? casi seguro es ineludible además por ejemplo yo no voy por la vida diciendo que soy heterosexuales o sí yo voy por la vida diciendo que soy heterosexuales un poco sí un poco sí bueno me condeno no se debe hacer eso quiere convencer a la gente en una sexualidad mejor que otra sexualidad ni salir del armario hay otra noticia que se ha producido o que la he leído hoy que es que le han dado el premio nacional de cultura al presentador del programa El hormiguero a Pablo moto 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 bueno la cultura cultura de amiguetes ¿no? la cultura de la cocha se llama en la Argentina acá sería la cultura del coño no no hay cultura no hay si lo han destruido todo lo han destruido todo han quitado la subvención al cine la subvención al libro y como explico en el vídeo que no lo llegamos a ver que la represión policial es mejor más buena con el pueblo que la represión económica porque la represión policial no te puede defender y puede decir hijo de puta vigilante barriga picante ¿no? después vas preso pero podés reaccionar en cambio con la represión económica no podés reaccionar primero le pedí a los amigos de Daniel Mango después vas a encontrar con una sociedad de beneficencia te rompen el culo parte de comer imposible no te puede defender no te puede defender después robás un poco de pan el juicio que te hacen es rapidísimo a un corrupto que robó 35 millones de dólares tardan 8 años en hacer el juicio en cambio se robó un pedacito de pan en 4 días estás en la prisión es 3 es 3 es 3 es 3 porque hay más jóvenes pero tú habías explicado por qué tenían ese sistema claro lo que explicó un jurista dice si nosotros condenáramos a los pequeños robos de hambre con bondad tendríamos 5 o 6 millones de personas cometiendo pequeños robos y eso es muy revolucionario por lo tanto castigamos severamente bueno una botella de leche para ir a mamá la querían mandar a prisión y no sé si no la mandaron yo no sé ni el recuento por una botella de leche para el alivio que estaba desnutrido castigan más severamente eso para que no se desparrame el pequeño robo y porque la ley está hecha para aplicarse en los pobres en la base de la ley social y no en los jerarcas no está para los libres eso pasa así desde 1700 en 1700 en 1700 me va a apuntar algo así los ricos del pueblo a que hiciera a que le estilara y el tipo se mandó una ley de la gran puta entonces a los dos meses se reunió y se voy a romper la ley que ¿por qué? porque ustedes ya quieren aplicar al pueblo pero también tienen que aplicar a ustedes la ley es para todo el mundo mi amor 1700 si se rompó de los en la ley ¿cómo dice la película esa de ustedes? ¿no? para el amigo la ley ¿no? para el amigo la mano para el enemigo la ley la carta presidencial bueno, perdón adelante una canción voy a cantar de Miguel Oscar Menaza del libro Canciones se titula Pepe y el Condón Alejandro Fragoso Domínguez dice me gusta Grupo Cero la poesía y los chistes de Oscar geniales felicidades desde México y Leopoldo Peña Rosa dice qué buen grupo besos Alejandro Fragoso Domínguez también dice los soldados no deben existir en cualquiera de sus expresiones ni reclamamos y aclamamos si reclamamos y aclamamos la libertad muy bien qué buen grupo mucho bonito la libertad está siendo estafada hay estafa globalizada claro en el arte en las ciencias en el no estafa al ciudadano la guerra que hizo estallar el terrorismo internacional la llamamos la guerra de la libertad la guerra contra el no se cree de la libertad está todo pervertido el lenguaje lo previerte el uso del lenguaje está baseado de contenido el otro día comenzó un acto revolucionario compre acción de que van por las pequeñas revoluciones dice así ¿no? la revolución y es un banco revolución en sus caberos limpies el corred la revolución la revolución la revolución Rajoy decía el otro día el pueblo no tiene por qué soportar los errores de sus gobernantes ¡oh! ¡oh! refiriéndose a Cataluña que se aplique el vuelo que no comete errores vale a ver la versión se llamaba se llamaba operación primero le llamaron venganza infinita y después libertad duradera libertad duradera la operación después del 11S primero se llamaba venganza infinita y que después como era muy brutal eso enganza infinita entonces le llamaron libertad duradera la misma operación libertad encubierta eso prevé el terrorismo internacional ahí se generó después ¿por qué tanto perdón Francia? ¿por qué tanto atentado en Francia? porque Francia es muy cruel en esos países Francia es uno de los conquistadores más crueles más que los conquistadores españoles que mataban indios para la base de la mano con la sangre pero Nacho te están saludando desde México Rosalina López gracias y el que dice qué buen grupo saludos desde Querétaro a todos Querétaro gracias querétaro vemos aquí a Ignacio Guizar hoy desde México con el gusto de estar con el grupo C muy bien buena iniciativa muy bien ¿alguien quiere un poquitín más? a ver si puede cantar bueno Cruz canta Pepe y el condón Pepe y el condón es la canción de la mujer y yo Madrid yo soy Pepe a ver si te acuerdas yo soy Pepe por amor hasta me puse el condón yo soy Pepe por amor hasta me puse el condón y cuando ella lo requiere soy capaz de galopar desde el dolor de mi madre hasta el goce de Satán por eso usted me verá disfrazado de gaviota escondiendo las pelotas para poder navegar yo soy Pepe por amor hasta me puse el condón yo soy Pepe por amor hasta me puse el condón y si ella pide más me disfrazado de amestruz y la hago corre cien veces alrededor del sillón y otras bien me corro yo yo soy Pepe por amor hasta me puse el condón yo soy Pepe por amor hasta me puse el condón es imposible lo sé pero el cine nos permite aunque no lo pueda yo llegar al límite mismo donde inicio al levantarse tropieza y cae al abismo y cayendo se divierte viendo subir la montaña yo soy Pepe por amor hasta me puse el condón yo soy Pepe por amor hasta me puse el condón bravo cuando te penetro debes suspirar Es el protocolo, no te lo digo más, yo soy perfecto por amor, hasta me llegaste con dos, desafiando mis ideas, y hasta el modo de vivir. Después te pusiste pálida, escapaste de la vida, y cuando yo te buscaba, vos te hacías la borrida. Ten cuidado amada, que voy a descargar, la excitación que tengo sobre tu maxila. Ten cuidado amada, que vas a naufragar, si no despiertas pronto, te voy a abandonar, y si me haces daño, te recompensaré. Gozando en tu presencia, con tu amiga más fiel, yo soy perfecto por amor, hasta me llegaste con vos, desafiando mis ideas, y hasta el modo de vivir. Por eso te pido hoy, una prueba de tu amor, que me lleves de la mano, hasta un carnaval cercano. Y ahí nos encontraremos, como dos amantes de Dios, te levantas la falda, y yo sin más de la mente. Ay, 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 qué lindo del carnaval, tú mueves tus caderas, y yo me dejo llevar. Para mí, eso es la letra mía, pero a mí jamás, se me hubieseugencido a cantar las a cruz, para que se me pudiera cantar. Así que responsabilidad muy compartida. ¿Y quién le puso música? ¿Sí? ¿Quién le puso la música? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pero él se olvidó si tenías un montón de borrachos de acuerdo mandan un telearma desde Houston a Lepe diciendo cuidado con movimiento sísmico ocho y medio estará Reiter pasan cuatro o cinco meses y de Lepe le contestan Reiter hizo secuaces ocho Reiter hizo secuaces controlados movimiento todo preso no te escribí antes porque vino un terremoto pero lo destruyeron todos a ver una canción ¿no? a ver dale dale bueno voy a cantar voy a cantar de la patria del poeta un libro de Miguel Oscar Menaza si arte poética si arte poética uuuh arte poética si a ver espera que me canto la página ay dios mio ay dios mio dios mio queremos saber que eso no se puede desprendear sin mucho ruido ¿cuál? no no por el ruido porque va a ser mucho frío no pero un poquito no salía mal ¿no? yo voy a ir a la puerta de la patria del poeta ¿como vos sabés que ahora es que si viene la policía y te quiere molestar por beber o por fumar en la puerta de tu casa? cuando venga la policía y te quiera reprender ¿dónde está? por fumar o por beber en la puerta de tu casa no es a la hora por dices que tu padre ya te molestó por eso y encendiéndote un poquito le haces probar el baile y el policía sabió después de probar lo que al jovenzuelo no le parece mal asombrado le dirá escúchame chaval esta mierda no es para fumar vamos a comisaría que te quiero hacer probar una plantita casera que no cuesta casi nada tú la debes probar vamos a comisaría que te quiero hacer probar una plantita casera que no cuesta casi nada tú la debes cuidar cualquiera fuera orquídea misteriosa un niño casi Dios meciéndose en tus brazos cuando el sol no se aguanta tú deberás congelarla y cuando el frío las mata tú deberás abrigarlas darles calor con tu aliento y valor con tus palabras y así crecerá en el balcón de tu casa una plantita de amor y en menos de seis meses tendrás sobre la mesa mil flores de alegría que te harán cantar mejor que te harán cantar mejor y escribir y escribir y si lo deseas tocar el violín amar la belleza y ser libre por fin y decirle a ese hombre y a esa mujer a aquel funcionario amar lo también que en tu casa crecen plantas que el amor transformó en medicación si tienes un dolor en el alma o en el cuerpo encuéntrate con María y pronto comprenderás que la María te cura si tú te quieres curar el joven asombrado preguntó por el sexo y el sabio policía así le contestó y cuando ella decide proponer el sexo el mundo se arrodilla pidiendo perdón y es tan profunda su danza y tan terca su razón que el sexo lo rompe todo también nuestro corazón que no hay amor que podamos oponer al sexo que no hay amor que podamos oponer al sexo iluminado por una pasión el futuro de la canción estadounidense adelante arte poética poesía poesía no sé mientras te escribo dejo de vivir entrego mansamente mis ilusiones mis pobres pecados proletarios mis vicios burgueses y aún antes de penetrar tu cuerpo tapiz enamorado abandono abandono mi forma de vivir mis serias locuras ondas pasiones negras mi manera de ser vacío de mis cosas abanderado de la nada transparente de tanta soledad invisible y abierto permeable a los misterios de su voz intento rasgo sonoro sobre la piel del mundo la piel de la muerte la piel de todas las cosas poesía sobre tu piel rasgos sonoros esquirlas apasionadas imporrables astillas de mi nombre ¡Bravo! 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 El activo Manolo se encontraba en Buenos Aires y tenía problemas económicos entonces se le ocurre ¿no? fue al parque más cercano se escondió y trae un árbol y agarró el primer niño que pasó lo llevó a su casa y escribió la siguiente nota que es encuestado a vuestro hijo si lo queréis tener vivo y de regreso con vosotros dejad mañana detrás del árbol de Bucalitus a las 7 de la mañana una bolsa del supermercado con 10.000 pesos firmado él la llevó pero una nota se la puso en el bolso al niño al que le dice veste directo a tu casa y enseña a tus padres la nota al día siguiente encontré la bolsa del supermercado del parque según las instrucciones con los 10.000 pesos y con la siguiente nota joder que no puedo creer que un gallego ya da esto a otro gallego jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Con gusto, sí. Sumerjo mi cabeza en la espesura y sólo tus aullidos me recuerdan la vida. Detengo, frente a tu muerte, mis manos alrededor de tu cuello. La guerra continúa. Juego infernal de los amantes. Serás otra y otra infatigable. Y otra sobre los tejados y aún otra más recortada contra la nieve azul y un mundo de pisadas sobre la nieve. Y serás otra más, perdida irremediablemente en el laberinto de mi pasión y el humo de mis drogas. Alcoholes, alcoholes luminosos y aún otra más tendida a mi lado en el otoño y la pequeña muerte entre mis brazos y un medio de mis ojos. Serás por fin la resucitada, la que ya no sabe más qué hacer, mi enamorada. Bravo. Mi grosa abrazo. Mi grosa abrazo. Con gusto. Mi linda voz. Gracias. Gracias, Serena. Luz, adelante, por favor. ¿Qué? Sí, Luz, Luz. La poema de Miguel Oscar Menaza de La Patria del Poeta. Ya son las ocho. Esperad, que ahora viene lo mejor. A ver. Y si me permiten les voy a cantar una canción también. Bueno. ¿Quién tiene que prestar la guitarra? Vida cotidiana. Cuando el coloso aullante de la duda abandone mi extraño corazón, seré el amante que ambicionan tus ojos. El cruel amante negro, el cruel amante negro, el que te mata y muere cada vez. La más remota capa de la tierra y el silbido ululante del corazón del tiempo. Soy el futuro amante que te espera, el tiempo envuelto en luces, la maraña espectral de las horas que pasan, rota, parcialmente dañada la cara de la muerte. Por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás de los latidos negros del corazón del sol. Esto es bueno, salto de los negros, Luz. Seré, cuando el gigante malherido muera, misterioso sacerdote en tu vientre abierto, oficiando el milagro de la carne, conteniendo la ira del negro vacío, cuyo compás marca nuestro compás. Arrojo en él, pedazos de mi carne transformada, para que fuera posible la ceremonia, en palabras. Engarzo, dirigido por los dioses inmensos de la duda, en cada palabra una gota de sangre, leve sudor, lágrima pequeña y enamorada, gota de semen. Agua estallar en pleno vientre, del sol que no nos pertenece, su vacío negro, esa luz. Venid, danzad conmigo, danza de los violines que nunca morirán. Venid, quemad la noche, hogueras del amor, despedazad el alba. Luz, palabras como luz, luz, amores como luz, negrura como luz, ceguera como luz, luces como locuras iluminadas. Un aforismo. ¿Qué? Para la inteligencia es necesaria la realización cotidiana y continua de un trabajo. Comience su psicoanálisis. Teléfono, 91-758-1940. 91-758-1940. Y ahora le ofrecemos una canción cantada por el amigo mexicano. Una canción mía. Una canción propia de... Letra y música. Letra y música. Me encuentro si me hallo en ti y me entero que estás en mi palabra. Cuando el tibio de amor es tus oídos y mi sentir la vida al pentagrama. Y mi lucha bendice la mañana, si tus ojos dan luz a la experiencia. Me encuentro si me hallo en ti y me encuentro si me hallo en ti tejiendo en hacer estas palabras. Y luego no sorprendan alboradas, haciendo del ensueño la virtud. Y el encuentro se vuelve primavera, si mi tacto te dice lo que siento. Me encuentro si me hallo en ti, me encuentro si me hallo en ti, me encuentro si me hallo en ti. Y en tu palabra... Bravo. Dos hormigas dormían en una obra, en construcción. De golpe una de ellas, se empieza a quitar la brada y vas a decir... ¿Qué estás haciendo quitándote la brada? Es que escuché que ahora viene el hormigón armado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¡Ja, ja, ja! El sexo. Terminamos con el sexo. ¿Qué edad es semana? Agenda semanal. Agenda semanal. La semana que viene acá en todos. Vale. El miércoles a las 21 horas, como siempre, ya hemos comenzado la temporada. Uy, uy, uy. Flamenco, tango y poesía en el Teatro Quevedo en Madre. Y va a estar en amigos, ¿no? Va a estar en un amigo, ¿no? Va a estar en un amigo. Y también en directo. Y ya saben, pueden comprar sus entradas por Atrápalo directamente. No, por el teatro. Teatro Quevedo.com. El teatro directamente. Y también lo pueden ver en directo a través de Facebook. Miércoles... No. Vas al teatro que necesitamos tomar esa gente al teatro. Nada de Facebook. Todas las rumas al Teatro Quevedo. El miércoles a las 9. Les esperamos. Bueno, y el viernes, 22 de septiembre, este viernes, a partir de las 19 horas, fiesta, festejo de cumpleaños del doctor Miguel Oscar Menaza, que lo pueden ver en directo de sus especies. ¡77 años! Cúmbrenlo con nosotros. Así lo podremos disfrutar. Recuerdo un poema del Palomino Palomino. ¡70 balcones ahí en esa casa! ¡70 balcones sin ninguna flor! Y les recordamos que está abierta la matrícula. Si quieren comenzar a estudiar psicoanálisis, llamen a la escuela Grupo 0 al teléfono 917581940 o visitan www.grupocero.org y veis la información sobre los cursos y se anotan. Es una oportunidad maravillosa. Para dar la conferencia inaugural. Sí. Que se llama Psicoanálisis para todos. No se lo pierdan. En octubre. En octubre, conferencia inaugural, ya se la iremos anunciando en los siguientes programas. Nosotros nos vamos a volver a encontrar aquí los domingos siempre a las 7 de la tarde en directo en Poetas Despiertos en Acción. Y ahora nos despedimos con la canción. Pero antes quiero hacer una pregunta. Sí. En ese cumpleaños, ¿qué va a haber de comer y de beber y alguna otra cosita más? ¡Hombre! 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 ¿Qué? Porque van a estar llano. Nosotros comemos y ellos miran, pero ¿qué va a pasar? No, pasa. Va a bailar Virginia. Ah. Voy a cantar yo. Ah. Va a cantar Clemón. Va a cantar acá el compañero. Ah. Vas a cantar vos. Ah. Porque tengo mi cumpleaños junto con mi hermanito. ¡Nunca, nunca! ¡Nunca! ¡Nenio raro! ¡Nenio raro! ¡Nenio raro! ¡Ay, ay, ay! ¡Nunca, nunca me dejaron! Un cumpleaños compartido, exactamente. El sexo, divina porquería y nos despedimos hasta la próxima semana. El sexo, el sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar. El sexo, el sexo, baby, el sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Que viene, te desborda, te ata, te hace borrar Que ningún amor podrá, con esa piel desatará A la que solo interesa ser tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Si una interacción del sexo es como un terremoto Que todo el mundo quiere controlar pero son incontrolables Desde el Sato ¡A la próxima!